Bienvenidos a mi hogar, un lugar que cuido con alma, corazón y vida. Acá mi abuela me enseñó que amar el bosque es amarse a sí mismo. Que si lo protejo, ningún pájaro dejará de cantar. Acá mi padre me enseñó que primero al bosque se le da antes de pedirle. Y que también respirar aire puro todos los días nos hace millonarios. Acá mi mamá me enseñó que la acción más pequeña vale más que la intención más grande. Porque cada bosque tiene su historia, queremos que siembres la tuya. Súmate a CREF, el contrato para la reducción de emisiones forestales. Donde todos ganamos y ayúdanos a seguir luchando contra el cambio climático. Súmate a CREF, el contrato para la reducción de emisiones forestales.